hola gente youtube espero que estén muy bien aquí les traigo un nuevo gameplay más de minecraft y pues hoy estamos en un tutorial de cómo hacer unas chimeneas muy buenas para las casas como la que tengo aquí en esta estructura la puede hacerte de ladrillo de cualquier de cualquier material para como para decorar tu casa bueno aquí la decoré con este cuartito está muy bien es como para tragar todo aquello lo que no quieras o calentarte este frío que está haciendo y pues pasemos a cómo cómo elaborarla bueno volvimos gente con el tutorial de cómo hacer las chimeneas en minecraft muy rápido y sencillo aquí enfrente tengo las las que les mostré en el clip anterior y pues está muy buena la decoración es ladrillo y pues aquí es otra demuestra de piedra lisa igualita se mira muy bien para las decoraciones de casas es una idea que yo tuve en cuando yo construía casas o algo así en el subirbol o algo siempre hago esta esta chimenea y pues con cualquier material se podría hacer exceptuando las hojas no lo hacemos con vidrio puede ser con vidrio también vamos a hacer una de vidrio blanco a ver es 1 2 3 4 1 1 y 1 2 de arriba 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 y 1 aquí otro acá tenemos la piedra en piedra encendemos ponemos esta y ahí tenemos cómo hacerla está muy sencilla para sus series y pues me mandan fotos por twitter soy el gamer y pues sería todo por este gameplay y tutorial de micro cómo hacer las chimeneas y pues me gustaría verlas en la 1 1 1 7 1 1.8 con los nuevos materiales y pues soy el gamer hd y nos vemos en el siguiente gameplay bye